La Curvatura de Espalda 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 de la escápula, sino que también ya va implicado la parte lumbar. ¿Qué tiene que ver aquí, doctora, el peso del paciente? Bueno, el sedentarismo prácticamente es lo que está asociado a que puede llevarnos a adquirir una mala postura porque la persona no se ejercita y los músculos se ponen rígidos. Se contraen, exactamente, muy bien. Y posterior a eso, la columna se va deformando. ¿Algún accidente puede también predisponernos a esto, doctora? No, no, no. Que nos golpeemos en ese sector, por ejemplo, a veces hay accidentes de tránsito donde hay golpes bastante fuertes en la columna. ¿Puedes predisponernos a padecer de esta curvatura? Con el pasar del tiempo, quizás sí, porque ya estamos hablando de un accidente bastante fuerte. Sí. ¿Verdad? Que posteriormente, con el pasar del tiempo, la persona puede adquirir un desajuste. En Clínica de Medicina Oriental Altamira, realizamos terapias completamente, tratamientos naturales, con el objetivo de corregir las posturas. ¿En este padecimiento está recomendado la quiropraxia o no, doctora? Exactamente. La quiropraxia es algo idóneo porque la quiropraxia va dirigida específicamente al ajuste de la columna vertebral. ¿Ves? Claro que sí, pero se tiene que valorar también el tipo de padecimiento, el por qué la persona está padeciendo. Porque si padece de escoliosis, de disculpa, de osteoporosis, nosotros no podemos practicar la quiropraxia. Oh, qué interesante saberlo, ¿verdad? Que no todos los pacientes. No podemos, exactamente, porque los pacientes que tienen osteoporosis no se les realiza quiropraxia. Por eso es importante que siempre le den a conocer o a saber eso al médico que lo va a abordar. Doctora, la acupuntura, ¿cómo viene a ayudarles? No quizá a corregir esta situación en el paciente, pero sí a disminuir un poco los dolores o no. Nosotros, nuestro objetivo principal es controlar el dolor. Correcto. Controlar el dolor, mejorar primeramente la postura y controlar el dolor gradualmente, porque en una primera cita, no, no, claro, el paciente siente mejoría. Pero no va en su totalidad. Claro que no va en su totalidad, porque todo es un proceso, así como llegan las enfermedades a nuestra vida, así también se tienen que ir desapareciendo o disminuyendo los signos y síntomas que ellas presentan. Doctora, ahorita recuerdo a un paciente que escuchaba en una clínica que decía, yo estoy bien. ¿Por qué? El doctor me dijo que estaba bien porque tenía bien corregida la columna. ¿Eso no es bueno, doctora? ¿O sí? Para que entendamos un poquito, aquellos pacientes cuando dicen que está muy corregida su vértebra o por eso quizá tiene la cervicalgia o tortícules, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo correcto y cómo debe ser nuestra columna en sí? Nuestra columna tiene dos cifosis y dos lordosis. Sí. Esa es la posición correcta de nuestra columna. Es así. Correcto. ¿Ves? ¿No debe estar entonces en una sola posición? No, no debe estar recta porque ya ahí implica otro tipo de trastorno de la columna. Correcto. Recomendaciones para nuestros amigos que están teniendo este padecimiento y aún no lo sabían. ¿Qué deben hacer, doctora? ¿Qué ejercicios no deben practicar? Porque yo sé que muchos ahora por salud también están visitando algunos gimnasios, que es excelente, pero ¿qué no deben hacer? Levantar peso. Correcto. Levantar peso y realizar ejercicio al aire libre. La yoga es el ejercicio más completo que se realiza, pero teniendo en cuenta la edad, la edad del paciente. Nosotros en Clínica de Medicina Oriental Altamira le asesoramos al paciente qué tipo de ejercicio él tiene que realizar. Cómo lo tiene que realizar las repeticiones que nosotros no solo nos enfrascamos al tratamiento en sí, sino a la asesoría en todo, hasta la alimentación que este paciente. Para una mejor condición de vida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Siguen las promociones allá en Clínica de Medicina Oriental Altamira? Tenemos una nueva promoción en el cual consiste quiropraxia, masaje y acupuntura a un precio bastante asequible. Y Clínica de Medicina Oriental Altamira estamos ubicados de la Universidad de los Japoneses, cuatro cuadras arriba. Nuestros números son el 5711-8806, cualquier duda, pregunta, consulta puede llamarnos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.